¡Hola corazones! ¿Cómo han estado? Espero que súper bien. Yo soy Lexi y les doy la bienvenida a otro video más. Corazones, el día de hoy voy a hacer unos cuadros reciclados con una revista que iba a tirar y la verdad se me hizo bonita. Ahora saqué algunos recortes como estos pintalabios y luego más pintalabios. Lo que vamos a necesitar van a ser tijeras, pegamento y un cachito de cartón. Es lo único que vamos a necesitar. Bueno, corazones, pues vamos a empezar. Espero que les guste. ¡Suscríbete al canal!